Pues es algo bastante preocupante, debido a que el cantón iba avanzando bastante bien, muy bien, pero últimamente se ha visto demasiado contagio, mucha gente en calle, mucha gente sin mascarilla, entonces era esperarlo ya. Ya no, muy preocupante y muy doloroso, porque uno entiende, los comercios ya tienen que luchar, porque todo hay que pagarlo, todo se paga, pero también esto está muy complicado y muy preocupante. Yo ahorita venía del hospital y uno escucha y escucha y escucha lo que están pasando ahí por altavoz y se le iriza el pelo a uno y oír las precauciones y todo. Eso es preocupante, definitivamente yo siento que ya, a mí se le está haciendo tarde, por el aspecto de la salud, lamentablemente por el comercio. Eso se veía venir en el momento de la huelga, de los bloqueos, de que esto iba a suceder. Realmente los bloqueos vinieron a acelerar la situación de la salud actual que estamos pasando en este momento. Es lastimoso por el comercio, porque estamos en un momento de que, la verdad, la verdad es que el comercio necesita de los ingresos, pero normalmente el mes de diciembre es un mes que le permite a la gente, por todo lo del pasado, salir, ir a las playas, ir a diferentes lugares, y mi opinión es que esto se va a acelerar más bien. ¡Gracias!